¡Hola! ¡Buenos días chicos y chicas! ¡Bienvenidos un día más! Bueno chicos y chicas, os cuento antes de todo que hace mil que no grabo, si me trago o algo, sorry, porque hace ya casi, bueno, casi no, un mes y pico que no grabo y que no subo un vídeo por lo menos 25 días o cosas así. Lo siento un montón, he estado súper ocupada y es que no me ha dado la vida. Pero bueno, deciros que hoy es domingo de reseña y como todos los domingos de reseña, todos los domingos, no porque nunca, no, sube todos los domingos, pero no pasa nada. Hoy que es domingo vamos a hacer esta reseña de esta paletita, que por cierto ya la tenéis aquí en España, que por fin, por fin han llegado a España. Y bueno, antes de deciros cuáles son, aunque ya lo veis por el título, pero os los quiero enseñar porque me hace mucha ilusión y todo eso, antes de todo me voy a presentar para todas las personas que me estáis viendo por primera vez. Hola, yo me llamo Juncal y este es vuestro canal y os podéis suscribir por el botoncillo, es tan bonito y tan acceso de aquí abajito, porque es totalmente gratuito. Y bueno, si queréis ver la reseña de este producto y mucho más swatches, qué opino, si me gusta, si no, y mucho más, esperaros porque comenzamos. Bueno chicos, chicas, como ya os habéis dicho en la intro, hoy es domingo de reseña y vamos a hacer un domingo de reseña de Eye Hair Makeup. Y bueno, hoy vamos a hablar de esta paleta de aquí, que es la de Chile. Y bueno, es este lookazo que me he hecho hoy aquí, que me ha fascinado. Es verdad que el rabillo, digamos, que salga tal que así hacia afuera, muy poquitas veces me he hecho y he querido hacer como innovar un poco. Y oye, a mí particularmente me ha gustado. Dejarme en comentarios si os gusta así de primera hora, si no, si sí, si no. Y deciros que por mi Instagram, que va a aparecer por aquí, por la pantalla, vais a tener fotitos y también los swatches de esta paleta en días siguientes de este vídeo. Es decir, hoy domingo lo veis, sobre la semana que viene vais a ver los swatches también en mi canal. Bueno, deciros, es como las otras paletas que ya hemos hecho reseña, que eran de una sola colección. La de pizza, que va a aparecer por aquí, que ya está el vídeo en el canal, como siempre os digo. Bueno, como siempre os digo, no, es que está en el canal simplemente, lo veis. Me he liado con una cebolla, porque no gramos mucho. Bueno, total, el de pizza, el de aguacate, está también en el canal, que la verdad que, madre mía, que lookazo. Si queréis ver, look swatches y reseñar lo que opino de ella. Y a mi canal y al videito, lo veis. Y yo creo que os van a encantar los lookazos. Pero bueno, ya la última que tengo es esta de aquí, es la de Chile, que es la Tasty Chili. Chili, 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 chili. Bueno, tal, la de Chile. Me parece muy bonito el packaging. Estas fueron unas de las que más me llamaron la atención de las tres. Pero ya cuando vi las otras también me llamaron la atención, porque realmente me llamaron toda la atención. Pero de primera hora me quería coger tanto la de pizza, que me había llamado mucho la atención, como la de Chile, porque tenía colores muy bonitos y muy potentes que a mí me flipa. Bueno, el packaging es exactamente igual que las otras. Estas serían como una gomita, ¿vale? Y con el dibujo del chile, de dos chiles. Y es en relieve, ¿vale? Tanto las hojas como el chile y eso. Me parece súper bonito el empaque. Por detrás es pues este plástico de aquí, que es como un plástico, ¿vale? No es mate, sino con brillo. Y luego una vez que abrimos la paleta, a ver si la puedo abrir, porque está un poco en casquilla. Todo hay que decirlo. Pues bueno, tienen su espejazo por aquí. Todo el de este. Y luego ya viniendo con las sombras, con el mejor hecho del asunto, ¿vale? Son todas estas sombras de aquí. Deciros que de primera hora llaman mucho la atención todas las sombras. Tienen sombras tanto mates, consignes, satinadas, ¿vale? Como esta que es satinada, esta también. Y pigmentos prensados como esta y esta y esta entremedia. Me parecen unos colores muy bonitos. He intentado utilizar todos los posibles, pero he utilizado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Nueve de dieciocho sombras, si no me equivoco. Nueve de dieciocho sombras. Yo creo que está relativamente bien. Os iré haciendo más vídeos, más look con estas tres paletas, ¿vale? Tanto las de chile, las de pisa y las de aguacate. Porque la verdad que quiero probar las otras sombras. Me llaman mucha atención. Y bueno, y eso. Y bueno, me voy a callar ahora. Os voy a dejar con el, con los swatches. Bueno, con el look primero y luego los swatches. Y ahora volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 A mi no me importa que la sombra sea polvolienta. Ya que no significa nada si va a pigmentar más o va a pigmentar menos. Es verdad que se han trabajado todas las que he probado muy bien. Me han gustado un montón. Puede ir de más a menos o de... ¿De más a menos? No. De menos a mal. Lo siento de verdad. Que hace mucho tiempo que no grabo vídeos y me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta mucho. Pero bueno, que lo dicho, que se puede intensificar muy bien la sombra. Yo siempre voy a ir cogiendo poquito a poquito para ir formando el color que a mí más me guste o más pigmentado o menos pigmentado. A la hora de aplicarlo, a la hora de aplicarlo, se han aplicado muy bien, como ya os he dicho. Las sombras que son con más pigmentos prensados como estas dos y estas me ha fascinado. Son súper ultramente cremosas. Las otras que son más bien satín, también me ha gustado un montón. Tiene una intensidad muy buena y tiene pop de color muy bonito, la verdad. Es verdad que algunas sombras aquí se ven como diferentes y en el párpado se ven como o más rojizo o no tan marrón como esta de aquí. Que sería... Yo tengo al revés, ¿vale? La paleta. Pero esta de aquí se ve como un marrón chocolate tirando con un subtono como rojizo. Pero a la hora que tú te lo aplicas en el párpado, ¿vale? Se ve como más rojizo que marrón. Y otra de las moscas cojoneras aquí en el vídeo. Oye, me detrás que en el vídeo he contado tú, ¿vale? Madre mía, es que últimamente de verdad las moscas están cojoneras, cojoneras. Total, que me desvío yo del asunto. Eso, que lo dicho, como siempre os digo en esta reseña, me ha gustado un montón porque de verdad me ha gustado un montón. Me ha parecido que es muy buena paleta. Tiene una pigmentación muy buena, tanto las mate como las de shimmer, como las satinadas. Y yo creo que es una paleta que están, I Help Makeup, haciendo una pigmentación brutal. Vale 11,99. Me parece que es súper barata por la calidad que tiene. Bien, os digo sinceramente, yo las de, por ejemplo, las de alta gama hay algunas que perfectamente se pueden comparar con esta Loco. Y me parece muy buena alternativa para la gente que no se quiere gastar mucho más dinero, por ejemplo, en una de alta gama. O invertir, simplemente invertir porque están empezando. Y eso yo pienso que esta paleta, tanto esta como la de pizza como la de aguacate, es muy buena opción. Tiene una muy buena pigmentación. Hay gente que yo sé que lo de que sea polvorienta le choca un poco porque no le gusta. Pero deciros que no tiene ningún inconveniente porque pigmenta igualmente, es verdad, que pierde más productos. Pero bueno, a mí como me gusta todo este tipo de maquillaje y eso, no me importa que sea polvorienta. Porque yo de alta gama sí que tengo polvorientas también y no me importa, la verdad. Y lo dicho, que me ha gustado un montón, te lo recomiendo un montón y es que es pre-cio-si-si-si. Y bueno, y ya está. Este ha sido el vídeo de hoy. Yo creo que me he trabado más bien un poquito, poquito. Yo creo, creo, vaya. Dejadme en comentarios cómo me veis después de casi un mes sin grabar vídeo. Y eso, dejadme en comentarios porque yo creo que estoy un poco espesa. Pero bueno, no pasa nada. Aquí, cogiéndole el truquillo a esto otra vez porque de verdad, es que lo he dejado completamente. Y no lo quiero dejar porque es un hobby que me gusta un montón y que me llena muchísimo. Y leeros vuestros comentarios y eso también me llena muchísimo. Y nada, y lo dicho, que no voy a hacer más extenso el vídeo. Que muchas gracias por verme. Que si os ha gustado el vídeo, dadle a deditos para arriba. Si no estáis suscritos al canal, en el botoncito de aquí abajito, suscribiros porque es totalmente gratuito. Y bueno, y que de aquí os mando un besazo. Bien, 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 enorme. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otro vídeo. Adiós. 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 Adiós.